¡Campana en el duelo con Orsan! ¡Levantó el centro! ¡Le queda la pelota para que vaya sacando Martínez! ¡La toma Campana! ¡Campana con la pelota! ¡Disfaró! ¡Golazo! De inmediato la pelota de movimiento. Alemán y Esquim se animan por la banda derecha. Alemán recortándose al medio. El pase que viene para Sebastián. Fidel Alemán. Toca solo la banda zurda. Marcos Caicedo, el centro es bueno. Al área queda para a Oeo. ¡Sí! ¡Gol! En el centro defendido está Fidel Martínez. Y la pesca de gran manera Washington Vela. Y de contra se viene Barcelona. ¡Uy! Creo que está la tercera. Aquí se viene Marquitos, Caicedo, Marquitos para Washington, Leo, Leo en el área, Leo para gol, Leo para gol, sí, 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 sí Del campeonato, Campana Campana, a ver qué hace, si se le queman los papeles o puede tirar un centro Valle Silla, tira el centro para Campana de Chilera, Campana, 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 Gol ¡Gol! Un partido frente a Brasil en la... no ¿A Chile? Frente a Chile, frente a Chile, sí Abierto el pase arriba para que venga Plata, salga el portero, alguien que la saque de allá, no, 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 no ¡Gol! ...dando Espinosa también, el capitán Van corriendo con Reza Bala, filtrando con Campana, Campana, lo mismo que el número 20 que es Plata Plata dejó para Espinosa, ojo, al rato de piso y gol Reza Bala para cobrar el tiro de esquina, levanta el primer palo, Reza Bala, eso está adentro El árbitro dice que no cuando remate Un poco más atrás donde se encuentra, uy, se equivocó Cáceres, la pelota le queda para Campana, está muy solo, está muy solo Campana, 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 suena Campana, Gol de Ecuador Y ese día que la vuelve a tomar ahora Leo Campana le va a pegar, uy, que sería, para gol, 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 no, no Rechazo Perlaza, atrás está, perdiendo el balón, el jugador Kangá, se va Leo Campana, gol de Pérez, gol de Pérez, gol de Pérez, gol de Pérez Alera, la pelota, la pelota, en el campo de Pérez, el tiro de Pérez Bala, está con el borde low, a borde 2, y a borde de Pérez, que está con el balón, el campeón, con el cilio de Pérez, y a Alvarado, a el gol de Pérez, con el gol, al cilio de Pérez, es como el pilar, el gol, a la pelota, al Barado, a la pelota, a esto, que no está, adotar el αποar, del ecuador ahora esto puede uscir al varado es a tocar su campana colpo y taco perreza bala dall'altra parte se tutto solo plan person se va espinoza servo un tanto largo la verdad mente la broda del centro y estaba esperando la vaca primero plata le va a pegar le queda al baronata de bordo esterno pero le pegó muy corto esa pelota de atrás esa bala más nuevos el equipo de ecuador reza bala john saliendo que buena acción de atrás de campana levantó y será un golazo